Comodoro Pi, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio. La expresidenta de la Nación se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi, donde había sido citada por ocho causas distintas, y presentó un escrito donde arremetió contra el juez, el fiscal Carlos Stornelli y periodistas, y aseguró que es víctima de una persecución política por parte de Cambiemos.